rambiutita os señora es estamos en el entretiempo del partido argentina holanda mundial de catar 2022 vamos a ver si de una vez por todas puedo con la de 13 sector está porque me tiene hasta las pelotas hace como dos meses y si vamos camuflajes 99 de 100 vamos a hacer el vídeo con el camino del oro y el diamante la m 13 también la tengo en 149 de 150 pero lo voy a dejar para otro vídeo después de este vídeo cuando termine el partido grabar el vídeo de la m 13 pero quiero sacarme la sector ya de los huevos así que vamos a darle no me importa que me caguen matando 200 veces quiero el camuflaje esta está buena la que estaba en la ruleta de ese guerrero esquelético está buena esta sector pero no la voy a usar nunca más en mi puta vida es asqueroso asi dos meses con esta mierda Ah, no aprendí nada, tío, a ver, hay una baja, que cosa arruinada Una, una No, 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 no No, 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 no No estaba en contacto a los portugueses, estaba cargando, la puta madre Están empezando el partido encima, me quiero matar Dos Acá ganando Dos Acá ganando Qué loco, qué onda No tengo lugar, no tengo nada Tres Tres Yo creo que esa fue una baja mía, tres Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Nunca Tres Tres Dos Un Tres Sí, el otro es azul es mi Cualmente No no es no es no es vergüenza con esta partida voy a subir porque yo no soy y va a llegar a los 10 y ya va a estar el llamado 7 diría yo pero me voy a dar el otro 8 en el amigo Sam detectado el chip capture the objective con el amigo Nick Reyes me gusta este personaje el enemigo está en peligro es importante que malo soy diablo mi cadera me cuesta mas porque se ve que es lo suyo se puede ir de cadera pero me cuesta el triple 7 dijimos 7 7 no hay vida mi vida es 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 no hay no hay no hay el enemigo se desplazó HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED TARGET DOWN 2 AV RECON READY FOR DEPLOYMENT CAPTURA yo creo que tal vez vamos a hacer alguna mapa asegurado yo creo que hay que ver el enemigo airstrike incoming ojo ha sido destruido HARDPOINT CONTESTED obviamente yo soy argentino estoy contento con este resultado 11 dije no, vamos a llegar a 15 si puede es 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 HARDPOINT CONTESTED 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 pero es muy difícil si alguien tiene la data si le sangran los otros que miedo enemigo si no 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 HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED por fin la D-13 Sector en la que estamos de encima Rambitita off, señora E abastalada pero pinta de una banana Uy, el partido se me bloqueó, boludo la concha de la lora HARDPOINT CONTESTED TARGETS IN SIGHT TARGETS IN SIGHT Tengo disparado HARDPOINT CONTESTED TARGETS IN SIGHT 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 bueno y ahí la vemos la D13 Sector en su camuflaje diamante para hacer esto, la verdad que no sé cuánto tardé, pero qué cosa de loco, qué asqueroso cómo me costó pero la tenemos la tenemos y vamos a hacer el ritual, armero seleccionar proyectos, equipar el normal y ahora qué boludo, armero camuflaje, nuevo, equipar ya la tenemos en oro personalizar, amuleto nada no tiene nada así, mirá le vamos a hacer la captura para hacer el el video ahí la tenemos para hacer la portada del video así que ahora lo que nos vamos a equipar que también me cuesta un huevo esto tenemos los lanzadores todos en diamante vayan a ver los videos los lanzadores todos en diamante y ahora vamos a las pistolas y esto tete que me cuesta equipar rápido armero camuflaje 0 de 80 menos mal que son 80 acá porque con esto me voy a volver loco así que la próxima bueno, el próximo video va a ser el de la M13 pero después iremos con el arma secundaria ballesta y ya vendrá el video dentro de mucho cuando logre conseguirlo así que rambiotita os señora es eso es todo todo